Mucho cuidado con este tipo de correo que nos llega, que dice que su correo será eliminado. Aquí nos dice, pues, prácticamente como que me tienen a mí vigilado y que por mi actividad, por lo que yo hago con mi correo, entonces pronto me van a eliminar mi correo. Y aquí me manda a actualizar la cuenta. Si nosotros damos un clic ahí, lo cual no recomiendo en absoluto, simplemente lo hago para forma educativa. Vamos a iniciar aquí donde dice iniciar y me dice conexión no es segura. Voy a ir al sitio y justo acá me pide el correo. Miremos que cualquiera que conozca un poquito sobre el cliente de correo de Entlow o de Microsoft se dará cuenta que esto es falso. Esto yo lo voy a hacer solo una prueba, voy a inventarme un correo, le voy a dar un clic en iniciar. Pues aquí el navegador me pide que guarde, me pide un nuevo pin supuestamente, entonces voy a ponerle 9108 y damos un clic en iniciar. A ver a dónde nos manda, volvió y se abrió mi correo. Pero ¿qué sucede? Obviamente que yo le puse un nombre falso y todo aquello, así que no hay ningún inconveniente. Pero vuelvo a repetir, esto no, no lo abran, es totalmente falso. Si ustedes quieren cambiar su contraseña, ya sea Gmail, Hotmail, etcétera, etcétera, aquí en el ícono de ustedes, de su usuario, da las opciones para cambiar contraseña, para cambiar pines y todo lo demás. Espero que este video sea de gran ayuda, no olviden suscribirse, compartirlo, darle un buen like, nos vemos.